Bueno, le agradecemos a Gabriel Báez, que terminó el entrenamiento de nacional con el guti, salió el técnico y fue a comer algo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estaba la comida? No, estaba buena la comida. Cocina muy rico, eso sí. ¿Qué tocó hoy? Hoy tocó milanesa con ensalada y un poco de pasta también había. Bueno, me imagino que la milanesa uruguaya se parece a la argentina. Sí, la carne es muy parecida. Estuve hablando con los chicos de la carne que se extrañaba esta carne ya. Bueno, ¿cómo fue tu llegada nacional? ¿Qué te encontraste en el vestuario? ¿Acá en los céspedes? ¿El otro día el debut también? La verdad me encontré con un club muy prolijo. Bueno, los compañeros, la verdad, muy bien me han tratado de que llegué. Estoy muy cómodo. Fue todo muy rápido, la verdad. Pero estoy feliz, estoy contento. Mi familia está feliz. Todavía no llegó mi señora, mi nena, pero la verdad que están contentos también en que vine para acá. Bueno, el hecho de ser argentino a Boca, ¿lo conocías bien? A Boca lo conocía. Debuté contra Boca yo, jugando en Newell, debuté contra Boca. Pero en sí no miraba los partidos de Boca, nada, ¿no? ¿Y en la bombonera jugaste? Jugué en la bombonera, debuté ahí. ¿Cómo te fue? Perdimos 4 a 1. Bueno, ¿hay que tratar de cambiar la pisada? Sí, sí, sí. La verdad, la mentalidad que tenemos es muy buena. Creo que el otro día demostramos que estamos a la altura y vamos a seguir lo mismo. Sabemos que quedan 90 minutos, que es una final, y vamos a salir como salimos el otro día, seguramente. ¿El equipo lo viste bien? ¿Qué haces conforme? El equipo sí, muy conforme. Creo que la mayoría está conforme de lo que dimos. Y bueno, se nos escapó. Empatamos con un rival muy duro, como es Boca en Copa Libertadores. Pero vamos a seguir así, vamos a seguir igual. Martín, compañeros, Roberto, los escucha Gabriel Baez, por si le quieren hacer alguna pregunta. Sí, sí, claro. Gabriel, la verdad que el nivel que diste el otro día sorprendió un poco, seguramente porque ahí había cierto desconocimiento sobre tu nivel, ¿no? Pero Rodrigo Muñoz dijo que vos eras un lateral de buena marca, pero que además elegías bien cuándo ir al ataque. ¿Cuál es tu mejor versión y cómo sería un gran partido tuyo dentro de lo que vos habitualmente das? ¿Con más proyecciones ofensivas o más restricciones a la hora de la defensa del rival? En sí, sí, soy más de marca, es la verdad. Te puedo pasar al ataque algunas que otra vez, te puedo tirar algún centro, pero lo mío más fuerte es la marca, eso es la verdad. Pero bueno, el otro día se dio justo, creo que tiré un centro que pasó, que no llegamos. Pero después el partido también tengo, o sea, Diego me acompaña atrás, que si salgo para adelante me va a cubrir y la verdad el equipo el otro día demostró un gran nivel, ¿no? ¿Quedó demostrado algo que, viste, como que siempre los técnicos dicen, no, para poner un jugador tengo que tenerlo semanas y semanas entrenando? ¿Por qué fue tan fácil, no sé si adaptarte, a que con pocos entrenamientos rendiste como lo del otro día? ¿Te pidieron algo extraño o te dijeron, jugá como querés jugar vos? No. No, no, la verdad, obviamente yo venía de jugar allá, jugué una fecha del torneo paraguayo y venía con ritmo. Y otra cosa cuando llegué acá, también el profe, me hablaron, me hablaron muy bien, me dieron confianza y eso al jugador que uno le dé confianza, creo que lo hace crecer también. Y bueno, los compañeros en sí me trataron muy bien, me hicieron sentir uno más, y adentro de la cancha lo mismo, entonces uno se siente cómodo y trata de ayudarlo, quedando lo máximo posible. Pensando en la revancha, y vos recién contabas algún antecedente que tuviste con Boca, un equipo que cuando está en su casa pretende ser avasallante, ¿hay alguna manera de sorprenderlo? Yo, no te digo que me cuentes cosas tácticas que están trabajando, pero de tu propia experiencia, algo que le puede doler a Boca, o que te haya dejado este partido donde digas, acá sí lo podemos dañar. No, yo pienso que lo podemos dañar saliendo a jugar como salimos el otro día. Esa es la manera de chocando, siendo duros, ganando las divididas, eso ya a ellos no les va a generar confianza, y nosotros, estando así, vamos a ganar confianza al equipo nuestro, y la verdad, ese va a ser el partido, va a ser un partido duro, pero nosotros lo vamos a salir a buscar. Gabriel, tuviste un partido muy bueno, sobre todo en el control de Advíncula, que es un jugador que va mucho por ese lado, y la verdad que en línea general, salvo una en el primer tiempo que tiene un centro en el final, lo controlaste, cerraste tu lateral. ¿Pensás y trabajás estos días, pensando en la bombonera, que va a ser Advíncula el que va a ir por ahí, o te parece que Boca te va a poner un puntero, por decirte algo que podría ser Ceballos, como lo hizo en el segundo tiempo? Y la verdad es que está preparado para cualquier cosa, sabemos la jerarquía de Boca, y la jerarquía del Vila conozco, porque fui compañero de él también, me tocó ser compañero y lo conozco, y sé que es muy rápido, y bueno, estaba, justo dijiste la del primer tiempo, que tiró un centro ahí, que pasó cerca, pero sabemos que Boca tiene jerarquía, que sale un jugador de adentro de la cancha, adentro del otro del banco, y va a ser con jerarquía, es lo mismo, y tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que estar atentos los, no sé, 95, 98 minutos que dura el partido, y nada, y dar lo máximo que, sabemos lo que representa jugar en la bombonera, pero yo confío mucho en mi compañero, yo el otro día entré al vestuario por primera vez, y la verdad, ya notaba que estaban a mil, estaban muy concentrados, y eso es buenísimo, ¿no? Ahora, el otro día la verdad que Nacional hizo un partido muy interesante, pero, digo, no fue un equipo que se replegó como en otros partidos, digo, vos recién llegás, sino que salió a presionar, o sea, lo hizo a Boca por momentos replegarse, ¿pensás que ahora van a tener que hacer otro tipo de partidos, van a tener que estar muy compactos, y más replegados, más en zona baja, pensando en el partido que va a hacer Boca? Y la verdad, en su cancha van a querer salir a buscar el partido, claramente, yo, para mí, van a cambiar algo el equipo, van a cambiar, pero como te digo, nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, el que está practicando el profe, ¿no?, el que nos está haciendo jugar, y nada, después, en la cancha somos 11 contra 11, y tenemos que dar lo mejor de cada uno, y sacar el resultado, ¿no? Gabriel, no sé cuánto conocías de la interna de Nacional, antes de llegar a Nacional, equipo en el que estás hace algunos días ya, y te tocó arrancar nada más y nada menos que contra Boca, pero, por ejemplo, el otro día se ve una situación bastante poco común, que a los 5 o 6 minutos, perder a un jugador importante como el Torito Rodríguez, y tuvo que entrar la joyita que tiene Nacional, que claramente, en condiciones, debe ser de lo más importante que tiene el club, pero no deja de tener 17 años. ¿Te sorprendió cómo se metió en el partido, en la temperatura, cómo agarró la pelota, cómo marcó personalidad en ese sentido? Tiago, mirá, Tiago, un día estábamos, el primer día que yo llego con Diego, me dice, creo que entrenamos, y Diego me dice, tiene 17 años, y le digo, mirá vos, yo tengo un hermano de 17 años, a mí cada día me sorprende más, cada vez que hacemos fútbol, o que entrenamos algo, me sorprende, Tiago, es muy bueno, para mí es muy bueno, así que, bueno, todos lo están diciendo, ¿no? Pero la verdad, el otro día entrar en octavo de final, con 17 años, jugando contra Boca, y con toda tu gente, y jugar como lo hizo, te da confianza, ¿no? Que un chico de 17 años, juega así. Cuando entraste a la cancha el otro día, no para el calentamiento, que ya había un ambiente importante, sino para el partido, ¿algo te impactó de lo que veías? ¿Estaba algo dentro de fuera, estaba fuera del margen, de lo que te imaginabas, previo al partido? Digo, por el recibimiento, y el ambiente que había. No, la verdad, la cancha, muy hermosa, muy hermosa, con toda la gente así, la verdad, también muy pareció a Argentina, bueno, Cerro Porteño también, es un club que tiene mucha gente, pero la verdad, me llamó mucho la atención, lo estuve hablando con alguno de los chicos, y le comentaba esto, ¿no? ¿Tuviste alguna charla con Patiño, para que se venga a Nacional, o te preguntaron alguna referencia de él? Con Juan hablo siempre, con Juan tenemos muy buena relación, bueno, donde tuvimos, mi señora es amiga de la mujer de él también, me iba a comer a la casa, pero la verdad, no me ha comentado nada, no me ha dicho nada, así que... ¿No le dijiste venite para acá, si te buscan? Sí, sí, si lo buscan, sí, le digo urgente que se venga. ¿Pero y en Nacional nadie te preguntó? Es un gran jugador, Juan. No, en Nacional no me preguntaron. Gabriel, ¿por qué te fuiste de Cerro Porteño? ¿Cómo fue tu final en el club? Mi final fue complicado, la verdad. Estuvimos ahí, la verdad, arrancamos el año muy bien, arrancamos el año muy, muy bien, porque entramos de pre-libertadores, le ganamos a Curicó, yo jugué de Central ahí, después le ganamos a Fortaleza de Brasil, y bueno, después en la fase de grupos, en la fase de grupos tuve yo una que me echaron los 15 minutos, contra Palmeiras, y la verdad, ese día, bueno, me afectó, a mí me afectó, le afectó a mi familia, era que me dían cosas en la calle, que en la cancha ha silbido, y la verdad, ya viste que el jugador pierde un poco la confianza, y no es el mismo, y yo venía con la confianza muy bien, muy alta, y bueno, fui perdiendo confianza, fui perdiendo confianza, hasta que, bueno, después, en la última fecha que jugué, perdimos 3 a 1, me llegó un llamado por teléfono, no me dijeron, nunca me dijeron el motivo, de por qué me dejaban, me hacían entrenar contra el reloj, creo que a ninguno de mis compañeros que dejaron afuera, y bueno, y así fue, pero después, en Saroporteño, creo que de 31 partidos, 32 partidos, le jugué 29, sí, y este año jugaste 20 partidos, y le jugué lateral, le he jugado de, sí, sí, jugué bastante, jugué mucho, el profe, teníamos al técnico del profe Saba, y la verdad, siempre me dio confianza, sí, ahora, Gabriel, más allá de que llegaste bien, de que llegaste con continuidad, no sé si te pasó alguna vez, pero esto de que llegaras a un club como nacional, y que unos días después tuviese que enfrentar a Boca, por Copa Libertadores, y que poco más te den la camiseta, y te digan, tenés que salir a jugar, con compañeros que no conocés, y tenés que ser titular, digo, no, no, no era una situación fácil, ¿cuándo te enteraste que ibas a jugar? ¿o el técnico ya te había llamado, para decirte que llegabas para jugar? ¿cuándo se va a jugar? ¿cuándo se va a jugar el miércoles en la bombonera? Es de marca que de proyección, te pregunto, ¿cuánto te afecta el no jugar con un extremo claro por banda izquierda, como sucedió el otro día, y si te había pasado, cuando la tendencia del fútbol mundial es ir por afuera, si alguna vez te había pasado en la carrera, no tener un socio por ese costado? La verdad que con Franco yo tenía de compañero allá en Cerro Porteño a Claudio Quino o Pachi Carrizo, y me hacían lo mismo que Franco, se metían para adentro, y me dejaban el carril libre, a veces iba, a veces no, obviamente uno va midiendo cuándo tiene que pasar y cuándo no, y Franco me hace acordar mucho, tiene mucha jerarquía, Franco es otro chico que tiene mucha jerarquía, que se mete para adentro y me deja el carril libre, el otro día pasó eso, creo que con Advíncula me parece que estaba el Chorilla igual, que tiré el centro, creo que le pico a Advíncula, y Diego me mete la pelota para arriba, y fue algo así también. Uruguayos que hayan influido en tu carrera, contame alguno de nuestros compatriotas que hayan aparecido a lo largo de tu carrera, Gabriel. Uruguayos que hayan jugado conmigo, bueno, Popi Muñoz estuvo conmigo seis meses en Cerro, lo tuve compañero a, bueno, a Tito Formigliano lo tuve en Newell's también, a Gabrieli lo tuve, a Angelo lo tuve en Newell's, y creo que esos fueron los uruguayos que tuve de compañero. Muy bien. Carrizo, ¿fue alguien que te recomendó venir al Uruguay? ¿Pachi Carrizo? ¿Pachi fue uno de los, bueno, Pachi me hizo muy amigo, mi familia se hizo muy amigo de la familia de él, y él fue uno de los que me recomendó que venga, y bueno, y la verdad influyó mucho en la decisión también, él es un enamorado de Montevideo, y bueno, ojalá algún día lo pueda traer para acá. Pero, ¿sabés que jugó en la vereda enfrente? Sí, pero lo vamos a cambiar para esta vereda, es muy buen jugador. ¿Vos sabés que a mí me habían comentado que Carrizo incluso, no sé si algún amigo que tenía de Nacional, que él mismo le había recomendado, miren que hay un lateral izquierdo que es el ideal para que vaya a Nacional, yo no sé si es así, si esta historia te la contó él. Sí, 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 yo te digo, la verdad estuve muy mal, fue muy chocante, porque imagínate que me había mudado hacía dos meses, mi nena en la escuela, mi señora, mi señora ahí conmigo, y que te llamen y te digan eso, y no te den un motivo, imagínate cómo yo estaba, y bueno, como te digo, me llamaron todos los chicos del plantel, obviamente me dieron para adelante, y llegó un día Pachi, ahí al departamento, nos juntábamos, y bueno, dice, ¿sabés que Nacional busca lateral? me dice, y bueno, y habló, no sé, habló él, y al tiempo se fue dando todo. Gabriel, ¿y qué recordás de tu pasaje por Cerro Largo? Porque hay mucha gente que no lo recuerda, que no reparó en ese detalle, obviamente la repercusión de Nacional es totalmente diferente, pero digo, ¿ese pasaje por Cerro Largo, de alguna manera, te aceleró un poco el camino para volver al fútbol uruguayo? la verdad que, yo en Melo la pasé muy bien, yo estuve un año sin jugar cuando fui a Melo, casi un año sin jugar, justo fue pandemia, había agarrado la pandemia, yo con Newell no había renovado, o sea, me quedaban seis meses y no renové, algo así fue, y bueno, tenía la chance de venir a Melo, mi representante me dijo, y bueno, vinimos, y bueno, también Danielo, también lo mismo, me entrené, pero con Danielo jugaba más de volante. ¿Jugaba? Te liberaba un poquito más en el ataque, Danielo. Claro, Danielo me liberaba, o sea, ponía ahí en el medio, en el medio doble cinco, y, o volante por afuera, ¿no? ¿Pero te gusta más esa posición, que jugabas con Danielo, que de lateral izquierdo? Y después que me fui de Cerro Largo, siempre fui lateral, como que ya me acostumbré a ser lateral, es la verdad, pero, pero no tengo ningún problema en jugar cualquier puesto, es normal. Bien, Gabriel, seguramente te ha pasado mil veces en la carrera, de entrar a un vestuario nuevo, y tener coterraños en el plantel, pero acá se dio algo muy particular, te diste la mano con Gigliotti, sabés que lo tenés de compañero, pero Novera te dijo, bienvenido, pero yo me voy. ¿Cómo manejaste esos días con Novera? Aparte es un jugador conocido, ya tenía copa arriba, antes de la salida del club. La verdad que no hablamos tanto, bueno, yo llegué, él ya se iba, ya estaba coordinando todo para irse, ¿no? Pero bueno, lo que me dijeron los compañeros, que, bueno, excelente persona, gran profesional, y bueno, por algo, también están pagando esa cláusula para llevárselo, ¿no? Es un gran jugador. Sabés que, te estábamos mirando acá, con los compañeros, sos parecido, así con la cabeza abajo, sos parecido al Chori Castro. Ahora te pregunto si tenés algo del Chori en juego, aparte de la pierna izquierda. No, no, me ajusto el Chori, él que me pasa a buscar por mi casa. O sea que no tenés nada parecido al Chori. No, la zurda. Comparte el auto. No, no tenemos nada, no tenemos nada parecido, no. Compartimos auto, tomamos mate, nada más. Bueno, pero el otro día entró, y la verdad que hizo un par de cositas ahí, diferente. ¿Vos ya lo habías conocido al Chori? Sí, no, no lo conocía yo al Chori, obviamente, sí lo tenía, lo había buscado, todo, para, sé dónde jugó, sé lo que significa acá, claramente, pero nunca lo había prestado atención así, y viste, el otro día cuando entró, hizo cositas. Hizo cositas. Hizo cositas. ¿Cómo se da esa afinidad de que te pase a buscar? ¿Cómo pegaste onda, vínculo? ¿Pero es el más cercano en esta llegada nacional? No, 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 me hablo con todo, la verdad, pero bueno, con él justo se da que vivimos para el mismo lado, y hablando, hablando así, le dije que iba a vivir ahí, y me dijo, ah, mira, vivimos cerca, y como yo estoy sin auto hasta ahora, porque mi señora está en Paraguay, entonces, bueno, él me pasa a buscar, ¿no? ¿Cómo te va con los penales? Si hay penales en la bombonera, ¿sos uno de los cinco, o hay que dejarlo de lugar a otro? Sí, yo creo que el profe lo va a elegir, pero bueno, ahí estamos practicando igual. Ah, ¿están practicando penales por las dudas? Está bien. Estamos practicando, claramente, hay que practicar. Pará, Gabriel, ¿sabés que acá en el Uruguay, y esto te debe pasar en Argentina también, el profe es el preparador físico, porque dijiste, decís varias veces el profe, el profe, también dijiste el profe Saba. No, pero es por Gutiérrez, es por Gutiérrez. Claro, acá es el, acá sabés que es el guti. En Colombia también es el profe. Pero se estira mucho en Paraguay, eso debe venir de Paraguay. Sí, claro, claro, en Paraguay se le dice el profe, claro, yo... Ahora, Gabriel, están practicando penales, bien esquinado los penales, está grande, Romero. está grande, Romero, no, sí, sale afuera el arco, Romero, y se tira. Y sí, la verdad que es gigante. No, hay que esquinar bien, porque es atajador de penales. Bueno, muy bien, Gabriel, la verdad que divertido conocerte, y aparte felicitaciones, en serio, esto por lo que jugaste el otro día, la gente nacional. Me pareció, aparte que te bancó desde la primera, como que a veces al nuevo, la gente ya en la primera lo quiere aplaudir, aunque sea para sacar un lateral. No, sí, la verdad la gente muy bien, muy bien, me han tratado bien, así que estoy contento, como te digo, estoy feliz, estoy en un lugar donde quiero, y estoy feliz, eso es bueno para mí, para mi familia, si estamos contentos, a mí también me genera confianza, así que eso es bueno. Bien, le damos paso a Juanjo ahí, que está a tu lado, para que cierre la nota desde los céspedes. Juanjo, adelante. Bueno, ¿hablaron algo de que el 9 puede ser Cavani? ¿En qué cambia? Sabemos, sabemos lo que genera si es Cavani, ¿no? Va a potenciar, no solamente va a potenciar a todos, creo que a todos los jugadores de Boca, ¿no? Es lo mismo que pasó cuando vino Luis acá, potenció a todo el plantel, y bueno, pero a nosotros también nos va a potenciar, porque nosotros, si juega Cavani contra nosotros, queremos ganar, así que va a estar bueno. Es un plus. Es un plus, claramente, para ellos y para nosotros. Bueno, te agradecemos por estos minutos, le agradecemos a Fito Videgay, también el encargado de Prensa Nacional, que está acá atrás, que nos acompañó. Pudiste almorzar, la mesa estaba buena, y el Chori Castro, usted está esperando en el auto, así que redondo. dale, sí, sí. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Gabriel Báez con nosotros, acá desde la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Muy bien, Juanjo, muy divertido, me cayó muy bien, simpático. Simpático. Gracias.